El abogado Boris Ramos En ese sentido se ha procedido a la aprehensión del abogado Tras la captura del abogado cayeron los atracadores Con una simple llamada del abogado aparecieron Johnny Ticona Bautista y José Andrés Mamani Vilca Quienes eran buscados desde abril de este año Al ser descubiertos por el grupo de élite de la división anticorrupción Intentaron huir, chocaron el vehículo policial Y luego pretendían atropellar a un policía Se realizaron disparos para reducir a la organización Por poco y atropellan a uno de los funcionarios policiales también Es por eso que han tenido que hacer uso de su arma de fuego Y han debido ser reducidos también estos señores Puesto que ellos han puesto mucha resistencia para su aprehensión El abogado intentó cambiar la versión de los hechos Y no supo explicar cómo pretendía sobornar a la principal investigadora Y ahora denunciante Yo he sido el cebo, digamos, para que estos señores caigan ¿Se lo han vendido a sus clientes? No, tampoco es así, sino que ellos no son tampoco mis clientes Sino que han sido, antes sí han sido mis clientes Ya, esa es la situación ¿Se quería extorsionar a la policía para que se quede el caso? La policía primeramente hemos quedado Pero eso yo no lo puedo señalar ahora Pero el caso va más allá Quien hostigaba supuestamente para transar con los delincuentes Era el jefe de la División de Propiedades de la Fuerza Especial Según la denuncia Cayó en manos de la Dirección de Anticorrupción Con el dinero en la mano El abogado, el jefe de la División de Propiedades de la Fuerza Especial Y los dos atracadores están en la Fuerza Especial declarando La Fiscalía los llevará a una audiencia cautelar Parse, parse, ya vamos al auto Vamos al auto